Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean una vez más. Esto es Jitco, yo soy Aline y estoy muy contenta de estar contigo en estas últimas consultas single, porque ya las otras van a venir de a cuatro en un video, así que vámonos de lleno con este video. Y como el título de la consulta lo dice, es una chica de que me escribe y me dice, ¿sabes qué? Mi novio se va del país y él me dijo algo antes de irse. Él dice que quiere contar con ella y que ella no sabe cómo reaccionar. Mira, de un amor cercano, convertirse en un amor a distancia creo que es un poco más simple, en el sentido de ya estuvieron juntos, ya se dieron cuenta de que sí funcionan, que sí hay amor, que sí hay una relación. Pero yo algo que creo que es muy cierto es que si tú lo quieres, mínimo le debes el intentarlo. O sea, mínimo por la relación que tuvieron, si no quieres quedarte con esa duda de qué hubiera pasado si lo hubiera aceptado, yo diría que lo intentes. Entonces, ahora, si ustedes previo hablan sinceramente y tú le dices que yo no puedo con una relación a distancia, yo lo que necesito es tenerte aquí, así que vamos a hacer esto. El año que te vas a Europa, me estoy imaginando, el año que te vas a Europa, yo me voy a centrar en mis estudios, tú céntrate en tu vida y vamos a vernos aquí en un año y vemos qué hacemos, ¿no? O sea, vamos a ver si vuelve a surgir. Si tú crees que la distancia, por tu forma de ser o por la forma de ser de él, los va a destruir, ser claro, poner un límite y decir, ¿sabes qué? Vivamos nuestra vida como la queramos vivir, si conoces a alguien, si conozco a alguien y dentro de un año hablamos, nos vemos y vemos si lo podemos retomar o no. Si tú eres de las que, como yo, piensa que mínimo te debes la oportunidad, intenta una relación a distancia. Mira, últimamente las relaciones, siento yo que aunque estén cerca, me refiero a horas, no sé, DEF, Estado de México, Querétaro con México, Puebla con México, cosas así cercanas que estás a una cantidad razonable de horas. Siento que de cualquier forma, por el ritmo de vida que llevamos, tanto los jóvenes como ya los más adultos, que tenemos obligaciones y que tenemos muchas cosas más, no puedes estar como en las relaciones escolares en las que estás pegado con la persona y, ¿sabes? Estás todo el tiempo y están juntos en la escuela y se ven en la tarde y el fin de semana y, ¿sabes? No es tan así. Entonces creo que una relación madura es una relación en donde ambos pueden estar como que en sus vidas sabiendo que hay alguien en el planeta que los quiere y que ansía verlos y que ya, ¿sabes? Ya quiero abrazarlos y que cuando se da la oportunidad y cuando se puede, por lo menos en la semana o así, se roban unos minutos para darse unos besos y para estar juntos y después cada quien siga su vida, pero están ahí, ¿sabes? Se quieren y no necesitan estar pegados uno al otro como para saber que ese amor existe. Si en tu vida cotidiana la gente lo puede llevar así porque tiene otras obligaciones y otras cosas que hacer, yo creo que cuando la distancia es un poco más larga es un poco más complicado porque no te puedes robar esos minutos, pero se puede sustituir con otras cosas. El chiste es que realmente se quiera y pregúntate sinceramente si tú realmente lo quieres, si tú realmente quieres ese tipo de relación y si estás dispuesta a estar. Lo más importante es que lo que le digas lo cumplas. Yo siempre he dicho que la palabra de la gente es lo más importante y si tú dices lo voy a intentar es realmente al 100% de mí lo voy a intentar. Si tú crees que no lo vas a poder hacer, decírselo claramente. ¿Sabes qué? Yo no voy a poder con una relación así. Vamos a ver más adelante. No quememos este cartucho. Esperemos más tiempo. Sé muy clara, sé muy puntual y que él sepa lo que puede esperar de ti. Y creo que lo que realmente en este instante espera de ti es que seas honesta. Ya después de que tú seas honesta con él, él ya verá cómo manejar la situación porque también hay que ver lo que él quiere y lo que él necesita. Pero creo que quedarte tranquila de decir la verdad siempre va a ser como una paz que no te va a dar ninguna otra decisión. Así que espero que te sirva el consejo y ya saben que me encanta estar aquí para darles un poquito de lo que yo opino. No son cosas 100% verídicas. Quiero saber qué opinan ustedes. Quiero que me dejen todo acá abajo. Y sobre todo pues quiero darles la frase de esta consulta que me encantan las frases y yo sé que te vas a preguntar cómo voy a saber cuál es la verdad. La frase dice tú conoces la verdad por la forma en que te sientes. Cuando uno se siente bien y en paz con lo que está haciendo, con lo que piensa, quiere decir que está en sincronía, que está siendo congruente entre su mente, su corazón y lo que está hablando. Entonces si tú te sientes como extraña quiere decir que no te estás escuchando. Pero si tú sientes que hay alivio, que en la manera en la que se lo dices y lo que le dices te da tranquilidad, quiere decir que está siendo clara. Y quiere decir que esa es la verdad y es tuya y tal vez no sea la misma de él, pero lo importante es que tú estés tranquila, que tú sepas que has hecho por lo menos por esa relación lo que pudiste. Y obviamente pues que está siendo muy honesta con el otro porque de verdad cuando uno quiere a alguien lo mínimo que puede hacer es ser honesto y decirle lo que siente. Así que les voy a mandar mientras muchos besos. Estuvo muy densa porque es complicado, es muy complicado y más cuando hay amor de verdad. Pero sobre todo cuando hay amor de verdad es cuando las cosas se superan. Así que echenle muchísimas ganas. Yo les veo en una próxima consulta. Les doy un besote y nos vemos muy pronto chicas. Bye.